Ya busca compañía, descargó por derecha la pelota para llegar a la colocación ahora de Silveira La tira al número 30, frena a Silveira, juega en corto Mueve la pelota en la mitad del terreno de juego el equipo de Plaza Colonia que la controla Mederos Allí aguanta el número 19, cruza la mitad de la cancha Descarga para que el balón sea de Silveira, Silveira vuelve a jugar atrás Ponen a la colocación de Jordan, la tira en el número 6 Levanta la cabeza Jordan, tira hacia adelante Pelean por el balón, le va a quedar ahora a Plaza Colonia Atención, juegan largo, rebota, le cae a Dible Se viene el número 11, encara a Dible, levanta el centro, pelota que va al área Buscan sobre el segundo palo, va el disparo Rochette, Rochette se queda con la pelota cuando ahora pedían mano Atención porque pedían mano y hay penal, hay penal Hay penal favorable a Plaza Colonia Le cobran mano al jugador de Nacional Penal para el Pato Blanca La mano es clara porque pega en todo el contorno de la mano Por eso le queda servida al jugador de Pata Blanca Que no puede atinar a pegarle directamente al arco Realmente para mí una mano infantil porque cada vez que se va a elevar Mete la mano encima y a eso le dio la pelota de lleno Y el árbitro de cerca gritó penal Y eso le iba a decir Viñoli, una mano de primero de Baby Football Es lo que hizo Leandro Lozano que vio como la pelota lo superaba Calculó mal el hoy lateral izquierdo tricolor Y tuvo la ingenuidad de levantar la mano clarísimo El penal, tan tonto como claro el penal que comete el lateral tricolor Pero qué banana, ¿querés tener las mejores frutas y verduras en la puerta de tu casa? Enfrutate.uy te la lleva sin costo en todo Montevideo Seguinos en Instagram, arroba enfrutate.uy Habrá penal, señores, para el equipo de Plaza Colonia 19 minutos de juego Va a buscar, señores, el equipo Pata Blanca La apertura del marcador Aquí en el Gran Parque Central Realmente una posibilidad muy importante para Plaza Que le vino con manillo al dedo a esta situación Donde Lozano fue con la mano arriba Y tiene una chance inmejorable Plaza Colonia En casi 20 minutos de adelantarse en el marcador Se apronta para darle a Ramiro Quintana Le va a pegar el número 21 Esperamos la orden del árbitro Lo mejor para tu vehículo Lo encontrás en Comería Juanico, alineación, balanceo, escáner, automotriz Cubiertas nuevas y usadas y servicio en mecánica ligera Todo lo que tu auto necesita Juanico 3732 A una cuadra de 8 de octubre Se prepara para darle a Quintana, señores Mano a mano con Rochette Va a dar la orden al árbitro Se acomoda allí el arquero Rochette seguramente buscando distraer al pateador Se prepara, reitero, para darle el número 21 Quintana, va a dar la orden al árbitro Va a llegar Quintana Viene el disparo Tirool Gol 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 De Plaza Colonia Quintana Ramiro Quintana, señores de penal Pateado fuerte, potente, rastrero al medio del arco Se volcó contra la derecha Rochette En 21 minutos Plaza Colonia aprovecha Un error infantil de Lozano Para pasar a ganar el partido Sorprende el pata blanca Uno para Plaza Cero para Nacional Quintana de penal Fútbol multimedia La otra manera de vivir el fútbol Estas son las cosas que tiene el fútbol Cuando casi no había tenido peligro en el arco de Rochette Llega una manera infantil de hacer un penal de parte de Nacional A la hora de defender y lo aprovecha Quintana Pegándole muy bien a la pelota Pelota para un lado Bolero para el otro Rompiendo el récord de Rochette Pero que es más bien secundario Ahora el pata blanca Se pone en ganancia Poquito favor le hizo el Leandro Lozano a su equipo Y a su propio arquero Y es Ramiro Quintana el que aprovecha la situación Ingenua del lateral izquierdo tricolor Para abrir el marcador Un gol histórico Porque termina con el récord que tenía de momento Sergio Rochette Intentando batir el récord del campeonato uruguayo Que queda en la nada sigue en manos de Ladilao Mazurkiewicz Y abre el marcador Plaza Colonia De manera totalmente inesperada Cuando no hacía nada Para convertir el primer gol del partido Lo logra a través de un tiro penal Segundo gol de Ramiro Quintana El futbolista de 27 años En lo que va del intermedio Y el campeonato de apertura Cuarto gol a favor de Cerrito Y primero en contra de Nacional En lo que va del intermedio Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montemideonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras en el interior del país Y si se encuentra otra cosa Hay córner para Nacional Viene al centro al área ¡Cabezazo! ¡Cuelo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡Gol! ¡Gol Leo! ¡Gol! ¡Gol brasileño! ¡Un golpe de cabeza formidable para empatar el partido! Sobre el ángulo superior izquierdo del guardameta Guirim Para que Nacional En 38 minutos de partido Ponga el empate Y empata el bolso el brasileño Coelho Con un gran cabezazo para empatar el partido Fútbol Multimedia La otra manera de vivir el fútbol Y el ejecutado lo que es el córner El mejor todavía el testarazo Que metió Leo Coelho Para mandarlo al fondo de las piolas Decretar el empate Nacional era más Plaza Colonia Tiraba solamente de defender y sacarse La pelota de encima Hizo bien las cosas El bolso logró lo que es el empate Golazo De Leo Coelho Los dos defensores saltaron al mismo tiempo Y de qué manera para encontrar el empate Y el fuerte de los zagueros tricolores Hoy el juego aéreo Y hay goles y golazo Y este fue un golazo El de Leo Coelho Que saltó más que todos los rivales Acompañado de Rizzo Si no era el jugador brasileño Era de su compañero de saga Que saltaron los dos De muy buena manera Pero es Leo Coelho El que la metió en el ángulo Superior izquierdo De Guirín Que la vio pasar Empate al partido nacional Que como decíamos Si se enfocaba En cualquier momento Podía venir el gol tricolor Primer gol Debo pelea Treza la ganó El disparo Golazo Gol Gol Golazo De nacional Treza Treza Alfonso Treza Señores Lo da vuelta Lo da vuelta Al bolso En 40 minutos De partido Primero Coelho Y ahora Treza Con un remate Formidable Para que Nacional Pase al frente 40 minutos De juego Dos para el bolso Uno para Plaza Alfonso Treza Dice que el bolso Ahora está ganando El parque Fútbol multimedia La otra manera De vivir el fútbol Y que golazo Hace el 19-3 Allá de por si Había probado dos veces El arco Y con poca fortuna No entró de casualidad Con mucha fuerza Y potencia Hoy anda bien El número 19 De nacional Le pegó un bombazo Después de Haberse caído Se resbaló Se repuso Y la mandó Al fondo De la piola Nacional Era mejor Que Plaza Colonia Y lo demuestra En un minuto Lo da vuelta Antes del descanso Gana Nacional 2 a 1 Y venía Haciendo la figura Alfonso Treza De este Nacional En el primer tiempo Ese sector De derecho Lo venía Explotando De muy buena Manera El joven Tricolor Y aprovechó Ahí El deficiente Cierre defensivo De Eddie Greising Que se resbala Nos llega al cierre Luego Martín Hooran Que llega tarde Justamente A bloquear El remate De Alfonso Treza Que la clava Arriba Nada pudo hacer El arquero Guirín Da vuelta El partido Del equipo Tricolor En un minuto Dos minutos Le costó Nada más Dar vuelta Justamente El partido Se pone arriba El equipo De Pablo Repeto Segundo gol Con el Campeonato Uruguayo De Alfonso Treza Séptimo A favor De Nacional Y sexto En contra De Plaza Colonia Estás escuchando Fútbol Multimedia Por Montevideo Online Punto 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 Uy Y la gran cadena De emisoras En el interior Del país Paso 81 minutos Y medio Tiene el partido Volverá a sacar Al arquero Guirín Porque había sacado Mal la pelota Allí El guardameta Del equipo De Plaza Colonia Le volvió A pedir al árbitro Justamente Que saque el balón Desde el fondo Se prepara Para darle Guirín Demorada A la ejecución Del arquero Va a sacar Ahora sí El arquero Colonia Se tira Larga Pelota Que viene Rumbo a la mitad De la cancha Descargan Por derecha Le va a caer A Ocampo Ocampo No puede controlar La va a recuperar En el fondo Nacional Que sale Con balón Sobre la derecha Viene jugando El bolso En zona de ataque Atención Largo Mete a la media luna Quedó ahí nomás El disparo De Zavala Golazo Gol 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 Golazo De Nacional Zavala Diego Zavala Señores La tomó En la media luna Sacó un disparo Formidable La mandó a guardar Al ángulo Izquierdo Del arquero Virín Y Nacional Nacional Liquida El partido En 83 minutos Golazo De Diego Zavala 3 a 1 El bolso Que sigue Con puntaje Perfecto En el intermedio Fútbol Multimedia La otra manera De vivir el fútbol Y era cuestión De apretar El acelerador Y lo apretó Treza nuevamente Por el sector derecho De la mejor figura Me parece De el partido Bueno La tiró Al medio A un centro A ras del piso Y la agarró Zavala Como venía Al borde Del área Grande Un gran Jugador Es Diego Zavala La verdad Que tiene Unas condiciones Técnicas Tremendas Un remate Un remate Desde afuera Del área Al ángulo Imposible Para Green Liquida Del partido El equipo Tricolor Que fue más Es merecido Este 3 a 1 Era cuestión De proponérselo Ante un inoperante Plaza Colonia Quinto gol De Diego Zavala En lo que va De todo el campeonato Uruguayo Octavo gol A favor De Nacional Y Séptimo gol En contra De Plaza Colonia Estás escuchando Fútbol Multimedia Por Montevideo Online .com .uy Y la gran cadena De emisoras En el interior Del país Liquida El partido Nacional